Hola amigos, ¿cómo está? Hoy estamos aquí con Manu, gano 2 Y pues vamos para el nivel 11 Este es el capítulo número 2, ¿cierto? Sí, ok Bueno, pues al parecer Vamos a dar ahora un tipo de trofeo para volar Sobre los aires Y pues este es el villano, ¿no? Ok, ok Ok, al principio va todo bien Todo bien Perfecto Ok, rayos Ok, ok, ok Ok, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Pues, ya como les habíamos comentado Visita en el canal de mi amigo Osvaldo Gamer y Gamer Cielo En Osvaldo Gamer está subiendo un rap Vamos a inaugurar la serie de raps Con este Pues Con varias cosas Con varios raps, ¿no? Después vamos para otros raps Pues para eso mismo Así que pues vamos para el nivel número 2 Ok Y pues vamos con este nivel 2 Y pues bueno No me voy a callar Para que vean el video Les habéis que quieras Pérez 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 Más Lame Más 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 Bérez Más Me Pérez Más 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 ¡Suscríbete! 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 Disculpe si no hablo, pero es que estoy un poco concentrado, así que, pues, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos por el nivel número 14. Ok, nivel 14. ¡Suscríbete! 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 Otra vez Ok, ya lo pasé el fin Y puede que como 400 intentos más Ok, ahorita lo pasé Ok Ahora sí, vamos a estar en el nivel número 15 Ok, este es el nivel número 15 Ok Ok Ok, ya estamos aquí otra vez Sale, sale Ok Vamos para el nivel número 16 Número 16 Uy 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 La primera Uy 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 Rayos Ok, ya regresamos Ok La regresamos Y pues bueno, nos vamos para el nivel número 16 Uy 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 Ok Uy 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 Rayos Uy 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 No es tan difícil Bueno, lo único en lo que Si Pueden llegar Al pésimo Es en el tiempo Ok, y nos vamos Para el nivel 11 18, perdón Ok Este es el nivel 18 Si no mal recuerdo Y pues ahora me faltan nada más Dos niveles A veces esas cosas Y en el próximo episodio Vamos a grabar La selva Si es que no me recuerdo Este regreso Ok, ya regresamos Al fin pasa el infierno Y el parecer otra vez Nada más son de esas Cositas que parecen Más melús Pero no Son de estas Estos Pesglobos Y la verdad Está un poco difícil No les voy a mentir Y pues Vamos Al nivel Número 19 Ok, ya partí otra vez Ah Este es el nivel 19 El penúltimo Y pues Está padre Tal vez para la próxima serie Hay la de raps Pero eso se estaría manejando Por el canal De mi primo Oswaldo Gamer Que por cierto Les dejaré el link Les dejaré el link En la descripción De su canal Para que puedan visitarlo Y pues Ya llevamos 12 minutos Grabando Y otra vez Son esas cosas Locas Si se escuchan eso Son cohetes Porque Porque un hombre falleció Pero no me enteré Muy bien de la información Pero pues No nos vamos a Preocupar ¿Verdad? Y nos vamos Contra el jefe Ahorita regresamos Chicos Estoy listo Para esta batalla Ok Este es el jefe Así que pues Vamos allá Orales No Pues sí Bueno Si está algo Ay wey Dije Ay wey Para que luego No diga nada Que dijo wey Y que quien sabe que No No dije esa palabra Y aparte Esa palabra No es mala Qué rápido Lo lo vencimos Fue muy rápido Eso ¿No? O tal vez Volverá como En la venganza De Cortex Bueno No se sabe No se sabe Y pues bueno Llevamos para Ah no si Ya está enojado Ya se enojó Uy 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 Ok Vamos 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 Ok Vamos No quiero Fallar En el En el Jefe O sea Vamos